cambia esto mismo, correo y otra vez fecha y la fecha se mantiene todo el tiempo te voy a dejar todo el tiempo en el aire no queremos equivocaciones porque esto va de arriba a abajo hasta ahora lo hemos hecho perfecto ¿usted graba el problema como si fuera en vivo? sí, como si fuera en vivo ahí te lo grabo de arriba a abajo como si fuera en vivo ¿no editan después? no voy a editar aquí porque no tengo chance para editar tengo imágenes, trago más imágenes todas no, nada más hay una de Medio Oriente bueno, vamos a jugar, cuando comienza la situación mediante metemos Medio Oriente con este señor, oíste igual con Corina, y las de él? que dan el tercer bloque yo le di allá abajo el disco duro, pero sí, Saimundo lo ha hecho Saimundo está en cochinadísimo no, claro, nosotros pudiéramos porque no vino el flaco nosotros pudiéramos pasar por producción, pero ya estoy grabando arriba por eso es que yo tengo imágenes y todo lista cuando usted quiera, se va al director para que no corramos no se llama, voy a ver, porque no tengo maquina aquí no tengo que editar ¿y dónde está? me lo están buscando esa zona ¿quién lo está buscando para ir a buscar la gente? 17, ya lo pusieron allá abajo pusimos 17 no, no, están vuelto un c*** no, yo nos llamo no, yo estoy llamando la 646 en la 119 no, yo me lo sé no, yo me lo sé no, yo me lo voy a dejar no, yo me llamo